Gracias. 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 Perdón. 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 Que no, si yo estoy más alto. Ah, perdón. Es que ha porraelíSimana que ya se me iba poniendo delante. A ver si se me quita todo el mundo. Es verdad. ¡ Haha! Imagínate, me quedo aquí como un tonto. Hombre, claro, es que he parado y nada. ¿A grabar el caballo? A grabar el caballo. Es verdad. Gracias.